Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 21 pesos con 70 centavos y para la venta 22 pesos con 30 centavos. El dólar, tasa representativa del mercado en 1975 pesos con 47 centavos. El euro en 2.562 pesos con 34 centavos. La libra del café se cotiza hoy en un dólar con 89.